Un amor se adueñó de mí Y sacando mis sentidos Anelan un corazón volvido Un amor que me llevó a sentir Y pasar de este vacío Que recibe tanto en ti Por ti mi dolor Las reglas de amor La parte de tu corazón Todas y mitad de esta locura Que me sienten y me preguntan Nada puede ser No es capaz de vivir Según me imaginé Poder amarte así El que soy tu Todo amor te tiene a mí Nunca yo son de que me trajo así No es capaz de vivir Cuando llegue el sentimiento El amor es un cambio Y sin miedo Que ese amor que se fue en mí Y nacer No hay muerte en ese dedo Una vez de vivir en mí Por ti mi dolor No hay muerte en el amor No hay muerte en el amor No hay muerte en el corazón 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 Soy solo por ti, me he perdido a la siente, todo por ti, solo por ti. Soy solo por ti, me he perdido a la siente, todo por ti. Soy solo por ti, me he perdido a la siente, todo por ti. Soy solo por ti, me he perdido a la siente, todo por ti.